El festejo esperado se le cumplió a Mercedes. Lewis Hamilton igualó las 91 victorias de Schumacher en la Fórmula 1. El inglés triunfó en el gran premio de Eiffel, disputado en tierras alemanas, casa de la escudería y una de las pistas favoritas del legendario Schumacher, lo que parecía una marca imposible de alcanzar. Cuando Schumacher se retiró en el 2012, Hamilton, quien también busca emular los siete campeonatos mundiales, se palmó con el germano y ahora tiene camino libre para imponer su propio récord. El podio lo completó Max Verstappen de Red Bull y Daniel Richardo de Renault, respectivamente. El mexicano Sergio Pérez tuvo una positiva carrera en Unburg al quedar en la cuarta posición, muy cerca del tercer sitio que la arrebató el australiano. La celebración de Hamilton fue atrasada por el safety car tras un accidente de Lando Norris y que provocó un pequeño incendio en el monoplaza de McLaren. La partida de Valtteri Bottas, quien partió desde la pole position, abrió el camino para que ganara el británico. El exacampeón de la Fórmula 1 no frenó el ritmo y dominó el circuito germano, uno de los preferidos de Schumacher. Luis necesitó 261 carreras para llegar a las 91 victorias. Schumacher requirió 247 en 16 campañas. El inglés sumó 21 triunfos con McLaren y el resto con Mercedes. El alemán 19 con Benetton y 72 con Ferrari. La estrategia de las flechas plateadas funcionó y su máxima estrella festejó la marca en suelo alemán.